Y bueno, tratar de brindarle al club buen juego, buen fútbol y bueno, tratar de salir adelante y poder clasificar a las copas. Si algo necesita cienciano en estos momentos complicados es el gol. Por ello no solo fichó a un jugador que los propicie como es Leís Zamón, sino también a quien los haga. Hablamos de Ensus Corsa, delantero de 24 años que arribó al Cusco con una hoja de servicios bastante amplia. Empecé en Danubio, en inferior, después pasé a la selección Sub-15, jugamos Sudamericano, pasé a la Sub-17, jugamos Sudamericano, jugamos el Mundial acá en Lima. En Lima, estuviste en la selección. Sí, sí, jugamos el Mundial, después me citó Fosati para la selección mayor con 17 años y fui a México con la mayor. Y después con la Sub-20 también Sudamericano, jugué con grandes jugadores, con Cavani, Suárez también, Cáceres. Y está, después de Danubio también jugué con la Libertadores, Sudamericano. Y está, y ahora fui a Italia, vine, fui a Atlante de Cancún. Y está, y ahora por último estaba en la segunda de Brasil en Inter. A la espera que los refuerzos puedan jugar, el técnico Arias debe intentar sacar la mayor cantidad de puntos posibles para llegar bien a la leguilla. Y con Leguizamón y Escorza, se espera que los problemas en la ofensiva se puedan resolver rápidamente para escapar de los últimos lugares de la Copa Movistar. Lo principal es tratar de ayudar al equipo, de que salgan las cosas bien para Cienciano. Y que bueno, que me adapte bien al grupo, que es lo principal.